Gerard Piqué sigue en el ojo del huracán y si bien se pensó que con la mudanza de Shakira hacia Miami las polémicas cesarían, lo cierto es que, según reveló el paparazzi Jordi Martín, esto apenas empieza, pues se prevé que en los próximos días el futbolista viaje a Estados Unidos a afinar detalles sobre la custodia de sus hijos y los días de visita, lo que detonaría más conflictos en la expareja. Asimismo, según trascendió en el programa Chisme No Like, el exjugador del FC Barcelona querría tener una hija e incluso aseguran que también apoya el embarazo subrogado. Este deseo habría incrementado los rumores sobre la verdadera identidad de Clara Chía y sobre si ella es una persona transexual. De acuerdo con Javier Seriani, Piqué querría tener más hijos, pero él quisiera tener una niña. Además, este deseo del catalán habría sido uno de los tantos motivos de la ruptura con Shakira, pues ella se habría opuesto a tener otro hijo, por lo que el también presidente de la Kings League buscaría tener esa hija con otra persona. Para más detalles ingrese a www.laprensa.hn